¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Ratchet & Clank, continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior. Acabo de recargar toda mi munición, ya tengo los cuatro señores surco, en fin, tengo todo lo que necesito para proseguir. Y me acabo de encontrar con que aquí en el mapa, de este lado, hay una misión opcional que dice Explora la nave de guerra de los Vlarg, en busca de armas, en busca de armas. Esa es la palabra mágica para llamar mi atención, en busca de armas. Permítame, eso significa que si sigo hacia acá, híjole, ya estoy gastando munición y la acabo de recargar. Que si sigo aquí derecho, podría investigar esa nave y podría encontrar armas y tal vez alguna... Alguna tarjeta holográfica de Tatum, o como se llama la cosa esa. Guante de surco, el pixelador, esta. ¿Guante de qué dije? Guante molatrón, guante de surco, creo que dije. Pixelador, este es el arma que yo quiero. ¿Está seguro? Sí, tengo mucha curiosidad de ver qué hace el arma esta. Ahora, este es el Combustor. El rebotador está buenísimo, pero... No, el rebotador está buenísimo. Eso es tal cual lo que quería decir. Ahora, ¿qué es lo que voy a mejorar? Detonador extendido. Detonador extendido. ¿Esto qué hace? Fuerza de imán. Estoy muy seguro de que haga esto, pero bueno, vamos a ponerlo todo. Todo, todo, todo. ¡Eso es! ¡Todo bonito! Mejorado el tambor de protones. Creo que ya le he mejorado bastantes cosas. Al pixelador no le he mejorado nada, pero creo que sí vale la pena mejorarle algunas cosas. Mejorarle esto, tal vez. Y mejorarle estos dos. ¡Listo! ¿Qué estoy poniendo? ¿Quién sabe? Pero la estoy mejorando. Eso es lo que importa. Pixelador, tengo mucha curiosidad de probar esta arma. Regresemos por acá. Ahora, el asunto es el siguiente. Es de este lado, donde está la nave del señor este. Tengo que encontrar el camino. También es cierto que primero, antes de poder investigar su nave espacial, necesito encontrar el camino. Y creo que es por aquí. Y luego a la izquierda, si no me equivoco. Es aquí. Luego, tal vez... Por... Acá. Es que vean, el camino está como que... Perdido. O sea, debe haber alguna forma de encontrar ese camino. Pero, no sé. Tal vez sea por abajo. Tal vez sea por aquí. Sí, mira. Podría ser por este lado. No, de hecho, creo que no. Me voy a aventar. Igual me muero. Sí. Me morí. Bueno, tenía que probarlo. O sea, por intentarlo, no me voy a quedar con las ganas. O sea, tal vez que tanto es morirse tantito. Tanto es morirse tantito. Tengo que investigar la nave, pero... El objetivo está allí. Y no sé cómo llegar. Tal vez, por donde encontré la tarjeta holográfica, en el episodio anterior, pueda encontrarme... A ver, un camino. Por aquí, alguna entrada secreta. Miren, aquí es donde encontré la tarjeta holográfica la vez pasada. Y según esto... Según esto, estoy más cerca que nunca del objetivo. Pero aún así, estoy bastante lejos. Así que... Supongo que eso lo dejaré para después. No creo poder hacerlo ahorita. Así que lo dejaré para después. ¿Para qué son las botas magnéticas que encontró Clank en capítulos anteriores? Todavía no lo descubro. Creo que se utiliza nada más en zonas específicas. Así que tendré que esperar a encontrarme una de esas zonas. Y entonces sí, entonces sí, podremos avanzar con esto. Bueno, en vista de que no puedo pasar de aquel lado, sigamos por este rumbo. Es que en serio, no se ve ni siquiera alguna ruta o algo que te lleve a ese punto. Así que... Lo dejaremos pendiente. Lo dejaremos pendiente para otra ocasión. Vaya, yo quería encontrarme el arma. Esas palabras mágicas de arma. De para encontrar armas. Me habían gustado mucho, pero... Ni modo. Ni modo. A veces se gana. A veces se pierde. Y hoy me tocó perder. Hoy me toca perder a mí. ¿Qué es eso? Paquete de tarjetas holográficas adquirido. Veámoslas. Veámoslas. A ver si junto otro grupo. ¿Puas de Tesla? Todo un grupo. Bien. ¡Ah, ya! Ya tengo otro grupo completo. Soy todo un coleccionista. ¡Qué barbaridad! Bueno, ya. Nos llevamos esto. Quisiera encontrar todas las tarjetas de Tattoo, o como se llame eso. Para que me den el arma. Que según el tipo ese que me informó, dijo que era el arma más poderosa de la galaxia. El arma más poderosa de toda la galaxia. Yo la quiero. Yo quiero esa arma. Sí o sí. Señor Surkot, salte. Porque aquí voy a agarrar a otro. El señor Surkot está aquí para matar. Sacamos a un señor Surkot. Al cabo, aquí agarramos munición del señor Surkot y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Qué? ¿Regresar a la estación central? ¿Para eso es esto? Ey, creo que los guardias necesitarían mochilas propulsoras. Vamos a Gaspar a ver si conseguimos algunas. Siempre quise una de esas. Si obtienes una, el Aris puede construir algunos guardias más. Por la presente te asigno la misión para nada mortífera de adquirir una mochila propulsora. El Capitán Quack debe volar como un pájaro. Mochila propulsora. Pues yo ya tengo a Clank. Y lo traigo de mochila. Mira. Si me pongo una mochila propulsora, ¿qué va a ser de Clank? Eres mi mochila actualmente. Somos como Dora la exploradora y la... Mochila, mochila. Mochila, mochila. Mochila. A ver. ¿Desde aquí podré llegar a... Al lugar aquel? Creo que no. De hecho estoy más lejos que nunca. Estoy mucho más lejos. Cállate. No me... No me salgas con tus tonterías. Ahorita lo que tengo que hacer es regresar a mi nave. Tengo que regresar a mi nave y hacer eso de las mochilas, mochilas. Ah, podríamos hacer la carrera. Tengo curiosidad de saber cómo son las carreras estas. Pelea contra los Blar. Contra los Blar. Grr. Opcional, busque el tesoro escondido de las cuevas. Quiero hacer la carrera. Quiero hacerla. No sé si a ustedes les parezca buena idea. Piénsenlo. Ahorita yo sé que estamos hablando en tiempos diferentes. Pero piénsenlo. Y yo ya sé la respuesta de la mayoría de ustedes. La mayoría está pensando. Sí, Epsilon. Haz la carrera. Y por ustedes vamos a hacer la carrera. Voy a perder. Sí. Pero voy a hacer la carrera. En el intento no me voy a quedar. Ahora. Llegamos aquí. Aterrízale bien mi rachete. No vayas a bollar tu nave nueva. Como la vez pasada que te acababan de reparar tu nave. Se les o caca. A ver. Una plaga de amebas. Tengo que ir a la carrera. La carrera. ¿En dónde está? ¡Ah! ¡Oh! Tengo que ir por este rumbo. Definitivamente tengo que venir por este rumbo. Casi estoy seguro. ¿Sí? ¡Ah, caray! ¿Usted de dónde salió el señor marcianito? ¡Uy! ¡Uy! No, no, no. Señor. Permítame explicarle cómo funciona esto. Yo gano y usted pierde. Sí sabe, ¿no? Sí sabe, ¿no? Que yo gano y usted pierde. Así funciona. ¿No sabía usted? Pues se lo informo de una vez. Para que después no ande chillando. ¡Ande! 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 Listo. Se acabó. Mira su cabeza. Acá terminó. ¡Ay, carajo! No vi que había una bomba de ese lado. ¡Ni modo! De los errores se aprende. Rompemos esa bomba. ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien. ¿Sabes a qué? ¿Saben a qué me recuerda este juego? O sea, yo sé que a lo mejor no tienen nada que ver. Pero me siento en aquellos viejos tiempos cuando jugaba Crash Bandicoot en el PlayStation 1. Créanme que fue una de las mejores épocas de mi vida jugar el Crash Bandicoot en el Crash Bandicoot o el Crash Bash. Creo que el Crash Bash era el de carreras. Y el Crash Bandicoot era el de aventura. O era al revés tal vez. Ya está. Se me olvidó. Pero la cosa es que esa fue una de las mejores épocas de mi vida. En serio. Y este juego me recuerda mucho a esa época. Rompiendo cajitas y todo eso. ¿Se acuerdan? Si lo han jugado. ¿Se acuerdan que de eso se trataba Crash Bandicoot también? Ir caminando. Ir rompiendo cajitas y cosas varias. Este tipo quién sabe qué tanto anda rompiendo. Pero bueno. Ya se le armó. Se acaba de armar. Uy. Ese cristal me asustó. Pensé que me habían disparado. Creo que se estaban peleando entre ellos los estúpidos. ¿No vieron? Creo que se estaban peleando entre ellos los babosos. A ver. Aquí en esta zona al parecer ya no hay nada. Sigamos avanzándole. ¿Dónde está el señor Surkot? ¿Quién no había sacado yo a un señor Surkot? Como que me acuerdo. Que yo había sacado a un señor Surkot. Y estos tipos. Y estos tipos. ¡Hijo de su madre! Te la ganaste. ¡Te la ganaste! ¡Te la ganaste! Pensaba que le iba a explotar en la espalda. Pero al parecer no. Falló mi cálculo de alcance. ¡Ándale! Ese sí explotó. Ese sí explotó para que veas. Ese también explotó para que veas. ¿Se lo carga? Se lo carga. Se lo cañó. Se lo cañó, doña chencha. Ahora. ¿Hola? ¿Ya es todo? Bueno. No hay nada más que hacer aquí, Pikachu. Es que escucho un ruido. Escucho un ruido en algún lado. ¿No lo oyen ustedes? No sé qué sea, pero igual. Yo me voy a subir acá. Súbale. Súbale. Gracias. Gracias. Viene un babosito. Ah, ok. Se pelean los babositos con los locos estos. Míralos. Mientras ellos se pelean. Yo acá le doy chévere de este lado. Le doy chévere de este lado. Ándele. 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 Como acróbata del circo chino de Pekín. Mira. Guásale. Hombre. Nada pueden hacer contra mí estos tipos. Uy. Ya llegaron más babositos. Babosito. 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 Píjole. Aquí están estos. Mira. Bueno. Ellos me van a hacer el favor de. De encargarse. De esta peste. Igual voy a secar mi. Mi quemarropa. El quemarropa. Subida de nivel. Gracias. Quemarropa. Quemarropa. Listo. Se acabó. Se acabó. Quemarropa. Quemarropa. Híjole. Sí. Aguanta más que todos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué aguantas tanto, eh? ¿Por qué? ¿Qué estás aguantando tonto? ¿Está? Munición. Me gasté el de fuego. Porque vi que había munición ahí. Así que. Si te están dando munición de esta arma. ¿Por qué no utilizarla? No me gusta desperdiciar los objetos. Que me voy encontrando en el camino. Aunque me gusta pelear a puño limpio. Ya saben. Así. Puro Taijutsu. Me gusta pelear con puro Taijutsu. También de pronto. Se ofrece. Que tienes que utilizar una que otra arma. Vemos las bombas. Le agarramos un poquito de vida. Que creo que sí me alcanzaron a bajar. Me curar un arma. Ándale. Alguien me habló que dijo que tenía que me curar un arma. Y que no sé qué tantas cosas. Pero yo le voy a subir de este lado. ¡Wassah! Como Tarzan. Hay una especie de Tarzan asesino. ¡Wassah! Enviamos un montón de robots exterminadores a la ciudad. También desmachamos... Robots exterminadores. Con eso me queda claro. 8000. Tengo mejoras que puedo hacer. A mis armas. La granada necesita. La granada de fusión necesita... Mucho. ¿Qué? Área de efecto. Así que tu zona... ¿Qué? ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué? ¿Por qué no puedo? ¿No puedo? ¿De veras? ¿No es asombroso el raritanio? ¿Qué hice? ¡Ah! Es que de esta no había mejorado nada. ¿De veras? ¡Vaya! ¡Vaya! No había mejorado nada de esta arma. ¡Qué tonto! De veras. Ahora. Vamos a subir esto. Así. Todo eso. Mejora oculta desbloqueada. ¡Válgame! Ya me gasté todo mi raritanio. A ver. Piromatic. No sé qué. Fregadera. Este también me sirve. Igual. Pero el pixelador. El rebotador también me gusta. Vamos a aumentarle el poder al rebotador. Porque también se ocupa de pronto. Ahí está. Ya. Con esto. No me voy a gastar todo mi raritanio de un jalón. No me lo voy a gastar todo. No. No. No me lo voy a gastar todo. Todo. No es mi trabajo. Lo de lo desbloqueado no es mi trabajo. ¿Cómo se dan cuenta? Si alguien no entendió por qué me dieron ese logro. Me lo dieron. Porque yo nada más me estoy quedando viendo cómo se pelean entre ellos los babosos. Por eso me dieron el logro. Ese no es mi trabajo. Los dejo que se maten entre ellos. Y ya yo después me encargaré en algún momento cuando queden menos individuos. Menos individuos al alcance de los niños. Voy a seleccionar. ¿Qué arma seleccionaré? Tenemos esto. Tengo curiosidad de ver cuánto explota ahora la granada. Pelas. Ay, no. Este no ha sido. ¿Qué? Me equivoqué. Ese no era. Ese es el rebotador. Digo, ese es el tambor de protones. Ni modo. Ya me lo gasté. Yo no quería probar ese. Pero ya me lo gasté. Ni modo. Y ni modo. Si pasa. ¿Cómo va? Ándale. ¿Qué cosa? Ándale. ¿Qué cosa? A ver. Ahí va. Ahí les va a todos. ¡Subida de nivel! ¡Válgame! Por si fuera poco el desastre que estoy haciendo. ¡Ay, sí! Joder. Si las malgas. A ver. Ajá. Mira, ahí hay uno grandote. ¡Uy! Ahí hay un tanquesote. De la artillería pesada. ¿Viene ese tanquesote? Bueno. Dejemos que ellos se encarguen del tanquesote. Que le va a generar un poquito de vida mientras vi floro esta zona. ¡O seas cobarde, Epsilon! ¿Por qué no peleas tú? Porque no quiero. Por eso. No me dan ganas. Ahorita yo lo que quiero es investigar la zona. Ahorita yo lo que quiero es investigar esta zona. Y ya después. Que me queden menos intrusos. Menos individuos. Menos pestes. Yo me meteré. A la batalla. Ahora sí. Ah. ¿Qué hacer al respecto? Tengo aquí bombas. Eh. Mira. Me regresaron mis bombas que me gasté. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Gente generosa y amable. Que hay en este. En este sentimiento. ¡Yo le ayudo! ¡Yo le ayudo! Que vea que soy buena onda. Para que vea. Que soy buena onda. ¡Me echó la mano! ¡Ay! Esos son más tarjetas para mí. Ahora sí me va a disparar a mí seguramente. Míralo. Míralo. Ya lo vi con sus negras intenciones. ¡Toma! 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 ¿Ya explotó? Ok. Gasté una bomba a lo estúpido, pero... Pero ya explotó. ¡Ven! Yo me lo eché fácil. ¿Para qué batallar? ¿Para qué batallar si puedes estar explorando? Mientras ellos hacen otros asuntos importantes. Como deshacerse de las pestes. Esto no se rompe, ¿no? Me pregunto... ¿Esta es la puerta que no podía abrir la vez pasada? Creo que sí. Uy, ¿ustedes de dónde salieron, mijos? ¡Mijos estos! ¡Mijos estos! ¿De dónde salieron? A ver. ¿Mato? ¡Mato! ¡Muerto más! ¡Muerto más! Listo. Este es un elevador que ya se bajó. No sé por qué. Pero ya se bajó. ¿Hacia dónde tengo que ir? No, de hecho voy bien. De hecho voy... ¡Ay! Ya se subió otra vez. ¡Me lleva! A ver. Bueno. Vamos de este lado porque al parecer aquí hay algo. Y tengo ese leve presentimiento de que podría encontrarme algún coleccionable. ¡O mejor aún! Podría encontrarme una de las tarjetas de Tatooine o como sea que se llame. Ahora. Aquí hay un botón. Y no estoy seguro de para qué sea. Igual me quedo encerrado para siempre. ¡Bien! ¡Ah! Ok. No sé. ¿Para qué? Pero... Para subirme aquí. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? Dije que no estoy entendiendo muy bien para qué es esto. Pero bueno. ¿Qué está pasando? A ver. No estoy entendiendo muy bien para qué será esta cosa. Pero igual... Si me paro aquí... Y luego brinco... ¡Ah! Ok. Sí, ya, ya. Ya vi. Es pararse aquí arriba. Nomás es atinarle primero. Porque si no, pues no se puede, ¿no? Ahora. Si entiendes cómo funciona este asunto, ¿no? Ahora, venimos para acá. Luego me echo un brinco para este lado. Luego para este lado. Y ya llegué. Y ya llegué. Y aquí hay munición. Hay... Ehm... Estas cosas... Que se me acaba de olvidar cómo se llaman. Y ya es todo lo que hay. Bueno. No era demasiado. Yo pensé... De verdad, yo tenía la esperanza de encontrarme un... Una tarjeta holográfica de esas de... De tatún. Pero al parecer no. Encontré cosas inútiles que no sirven para nada. Ahora sí, descendemos. Y vamos a la carrera. Oye, esto de llegar a las carreras es más tardado de lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a llegar a ser la carrera. Y ya. Que iba a ser todo. Pero al parecer no. Se está demorando más de lo esperado. Tenemos a unos sujetos. Allí. Igual si le lanzo una bombita se va a sentir feliz el señor. Miren. Casi estoy seguro de que sí. ¡Eh! ¿Qué les dije? ¡Feliz! ¡Feliz el señor! ¡Feliz el señor! Me lo va a agradecer toda su vida que le haya aventado una bomba. ¿De qué lado? ¡Ahí le va otra! Están disparando pedos, creo. ¡Me la hagan de pedo! ¡No me la hagan de pedo! Ahora... Ehm... Creo que no hay nada bueno aquí a los alrededores. Tienen más. Pero nada pierdo con... Con explorar la zona. Como sea voy a conseguir... ¡Uy! Ya llegaron estos tipos. Bueno. Como lo dijimos antes. Ese no es asunto mío. Así que... Hay ellos que se encarguen. ¿Para qué servirá esto? Vean. Hay unas cosas para colgarse. Hay unas cosas para colgarse. Pero no sé exactamente para qué servirán. ¡Ve! Hasta me dieron cosas sin querer. Y si... Abre esta puerta. ¿Para qué era esta cosa? No estoy seguro de para qué era. Pero bueno. Estos señores... Ya se están... ¡Uh! Se desaparecen mis de estas cosas. Y ya se me olvidó cómo se llaman. Ehm... Ehm... ¿Cómo se llaman? ¿Qué me acuerdo? Me voy a acordar mientras mato a estos tipos. Mientras los mato. Ehm... Se llaman... ¡Ay carajo! ¡Se me olvidó! ¡En serio! ¡Me está dando al Skimer! ¿Lingotes? No, lingotes. Los lingotes son otra cosa. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No. Se me acaba de borrar el cassette completamente. Olvide el nombre de esas cosas. ¿Pero qué te pasa, Epsilon? ¿Tienes una memoria? ¡Una memoria malísima! ¡Ya lo sé! Tengo una pésima memoria. Se me acaba de olvidar el nombre. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, a veces así pasa. ¿Nunca les ha pasado que una palabra simple se les olvida? Estás platicando con alguien y quieres decir una palabra. Y se te olvida la palabra. Pues eso simplemente me acaba de ocurrir en estos momentos. O la clásica que estás acá pensando en algo chido. Y entras en una habitación. Y te quedas... Te quedas pensando... ¿A qué vine? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué carajos estoy haciendo aquí de casualidad? Like si te ha pasado alguna vez en la vida. A mí sí me ha pasado bastantes veces esa situación. No sé si sea alguna enfermedad del cerebro. Me ha pasado muchas, muchas veces. Bastantes. Ok. Aquí. Vamos a matar a este tipo. Vamos a matar a este tipo. ¡Lo tengo! Like si alguna vez has entrado... Recuerda, like si alguna vez has entrado... A una habitación y te has preguntado... ¿A qué vine? ¿Qué vine a hacer a este sitio? A todos nos ha pasado. Yo casi estoy seguro de que a todos nos ha pasado. A ver. ¿Mueres? ¡Mueres! ¡Mueres! Me gusta esto de utilizar el boomerang. Yo sé que casi no utilizo las armas, pero... No las necesito. Yo soy feliz así. Se abre una puerta de este lado. Abre una puerta de este lado. Puerta. Fuera. ¿Visto? Con tres golpes se mueren. ¿Se dan cuenta? Ya los tengo... Ríamente calculados. ¡Ay, carajo! Me está pegando. Sí me está pegando este tipo. Abrimos esta. Aparecen otros dos. Uno, dos. Tercer golpe. Listo. Muerto. Uno, dos, tres. ¡Eso es! ¿Se ven cómo mido los golpes? No le doy con el de ida. Le doy con el de regreso. Le doy con el boomerang. ¿Cuándo regresa? ¡Muy bien! Este se ve un poquito más peligroso. Así que utilizaremos la bomba. Así. Bien. Bien. Es que aguanto un poquito más. No es que sea peligroso, sino que aguanto un poquito más los trancasos. No te me acerques tanto, tipo. A ver. Esperen, esperen, esperen. Que viene un señor latoso acá. Ahí va. Ahí está. Con eso se muere. Casi estoy seguro. Tambor de protones. Ah, no, no, no. Pensé que estas cosas que estaban aquí eran munición para el rebotador. Pero al parecer no. Son munición para el tambor de protones. Bueno, lección aprendida. Ahora. Ah, quiero este. ¿Mueres tú? Nueva tarjeta disponible. ¡Ecole! ¡Ecole, chaparritos! ¿A dónde iban, eh? Creo que ya no hay nada interesante de este lado. Vida. Claro. Acaban de bajar vida. Y las tengo que recuperar. Suficientes. Suficientes. ¿Qué? Guitones. ¡Claro! ¡Se llaman gitones! Lo acabo de recordar. Me lo recordó el amable comerciante ese de ahí. Vamos a poner ahora sí el tambor de protones porque hay munición allá atrás. Y los que me gusta utilizar para no desperdiciar. Ya les dije. Ya les dije que me gusta utilizarlos para no desperdiciar. ¡Uh! Otro más. Vamos a ponerle otro para que se le quite. ¡Para que se le quite el olatoso! Aquí agarramos mi munición. ¿No es tambor de protones? ¡Ah! No. Es el pixelador. Ok. Es el pixelador. Sacamos el pixelador. Mi oportunidad de utilizarlo. ¡Jeje! ¡Véjole! ¡Vean! ¡Vean cómo se utiliza el pixelador! ¡Jeje! Está bastante bueno. Los convierte en pixeles. Justo como yo esperaba. Y aparte hace un sonidito extraño. ¡Mira! Hace un sonidito extraño. Como de Nintendo. ¡Muy bien! Soniditos de 8 bits. Ahí vas. Ahí vas. Ok. Ya se están peleando entre ellos. Estos agresivos. Violentos. Violentos. Agresivos. Yo puedo venir de este lado. Ya quedó abierto todo este territorio, creo. No. Me falta por abrir uno. Este de acá. Está abierto. Si me das permiso, gracias. Me da permiso, señor grandote. Gracias. Señor grandote. ¡Ah, caray! ¿Con qué se abrió? ¡Ay! No se le hizo. No se le hizo. A ver, pixelador. Disparo. Bien. Oye, está poderoso el pixelador, eh. Los hace caca. Veo un disparo. Muy bien. Valió la pena la inversión. Ahora mi duda es... ¿Cómo abro este? Aquí hay un gitón de oro. Pero no encuentro el interruptor de esta cosa. A ver. Voy a darme una vuelta. Voy a darme una vuelta. Igual se hace un poquito más largo el video, pero... No importa. No importa qué tiempo tenemos... Tenemos mucho. Aquí está el botón. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Pero creo que se abre esta puerta nada más. Creo que sí. Creo que no sirvió de nada. Tengo que presionar ese botón. Granada de fusión. Mi nueva granada de fusion. ¡Ay! Vean. Tengo que caer por allá arriba. Ya, ya. Lo acabo de descubrir. Disfruta tu nueva granada de... ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué te bajas? Yo no quería bajar. Yo quería subir. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que bajaras? A ver. Vamos otra vez para arriba. Es que tengo que subir. Ya, ya me di cuenta. Granada de fusión. Pues es esta. ¿Por qué dice que disfruta tu nueva? ¿De dónde sacas que es nueva? Si ya tengo muchas. A ver. Tengo que... Llegar... Allá arriba. ¿De algún modo? A ver, chavalito. Quítate. No, la verdad no encuentro por dónde subirme, pero creo que tarde o temprano lo voy a descubrir. Ahorita por lo pronto hay que deshacernos de este tanque. Y lo voy a dar con el pixelador a ver qué tanto le puedo hacer. Oye, creo que sí le bajó un buen, ¿eh? ¿Eh? Unos cuantos balazos y ya. Explotó. Ese fue el último. Pato uno más. Uno más y explota. Bien. Pero tenemos otro tanque ahí a la vista. A ver cómo se deshace. Se convierte en 8 bits. ¿Ya vieron? Se convierte en una maquinita de 8 bits y luego explota. Se deshace. Como este señor. Mueres. Y mueres. Y muere. Muere este. Uno más. Otro más. Otro más. Estoy gastando todo mi pistola de pixeles. Pero no importa que vale la pena, ¿eh? Se convierte en una maquinita de 8 bits y luego se deshace. Me deshago de este. Y luego le doy con este de regreso. ¡Bien! Jugadas magistrales. Jugadas magistrales. Listo. Se acabó. Creo que acabo de conseguir más cartas holográficas. Pero no las he visto. Ahorita las vemos. Ahorita las vemos. No pasa nada. ¿Qué es esto? Cubitos. Pixeles. Pixeles regados por todos lados. Ahora. Podría encontrar. Podría seguir esforzándome por buscar la forma. De subir por ese gitón de oro. De entrar por ese gitón de oro. O podríamos proseguir con esta historia. ¿Qué es esto? Es para el tambor de protones. Estos son para el tambor de protones. Aquí tenemos unos cuantos gitones mágicos. Y la verdad no encuentro por donde subirme. Igual podría ser por aquí. A ver. Veamos. Veamos. ¿Quién quita? Y es por aquí. ¡Oh! ¡Sí es por aquí! ¡Ya la hice! ¡Ya la hice! ¡Ya la hice! ¡Mamá! Siéntete orgullosa de mí. Acabo de descubrir la forma de hacer este business. Este business. Acabo de descubrir la forma mágica. A ver. Vamos para acá. No te caigas. Camínale derechito. Derechito. Bien. Supongo que tengo que venir por acá. Para hacerlo más fácil tengo que venir por acá. ¡Pero hijo de su madre! Me caí justo en el momento en el que estaba a punto de llegar. Pero ya descubrí la forma. Es subir por acá. Luego... No. Es subir por acá. Luego subir por acá. Bien. Luego echarme un brinco de este lado. Y vamos a hacerlo así. Vean. Un brinco recto hasta allá. Hasta allá. ¡Uh! ¡Uh! Uy. Por poco me paso. Por poco y me pasaba. Pero no sucedió nada grave. ¡Listo! Guitón de oro conseguido. ¿Cuántos tengo? Cinco. Creo que este es el quinto gitón de oro que consigo. Cinco de veintiocho. ¡Uy! Son bastantes, ¿eh? Son bastantes gitones de oro. Eso significa que son varias misiones las que tengo que realizar. Tal vez. No estoy muy seguro. Me habrán desbloqueado alguna máscara o algo. A ver. Chequemos extras. Apariencia. Máscara. Eh. Quark bot. A ver. Vamos a ponérnosla. Máscara. Máscara de quark bot. Ve nada más. Ve nada más que goza. Parezco un sapo. Parezco con cara de sapo. Parece que tengo una cara de sapo. Ahora vamos a seguir adelante. A romper esto. Que la dichosa carrera. Que según Epsilon dijo que iba a ser una carrera. Pero la dichosa carrera no aparece por ningún lado. Entonces no sé que proceda en esos casos. Esto se rompe. ¿No? Son partes de robot. Y no me queda más que seguir avanzando de aquí. Parece que ahora la ciudad está libre de amebas. Y debemos agradecerles a los ciudadanos Ratchet y Clank. Bravo. Se acabó la carrera. Manténganse al tanto de las novedades. Hola. Ya llegó el sapo rana. Ya llegó el sapo rana. Por el que andaban llorando a todos. ¿Quién es esta? Soy Starlin. ¿Están aquí para la carrera? Lo sabes. Entusiasmo. Me gusta. Muy bien. Vayan para adentro. La primera carrera comienza en unos minutos. Ya estás. Yo tengo mi cabeza de sapo y soy feliz. Desafío de Rilgar. Ya nada más terminamos la carrera. Gano o pierda. Voy a perder. Eso es seguro. Pero vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Y para despedir el episodio del día de hoy. ¿En qué consiste esto? Acelerar. Ok. Acelerar. Impulsar. Saltar. Con esto salto. Nos dicen que este Lombax llegó aquí desde la meseta Kisio de Belvin. Esta es su primera vez en Rilgar. Ve nada más. No sé qué es exactamente lo que tengo que hacer, pero bueno. Impulsar. Puedo impulsarme. Las plataformas de impulso de la pista ofrecían una ventaja táctica para cualquier corredor que pasara por ellas. La activación de solo una pondría el sistema de la tabla voladora en máxima potencia. ¡Ah! Me caí. Concentrancia. Se necesita concentrancia porque si está un poquito... Es que estoy viendo los botones al mismo tiempo que estoy conduciendo. Pero creo que nada más son esos tres botones los que necesito. Esto. Y listo. Y listo. Bien. Plataforma de impulso. Tengo que brincar también. O sea, aparte de subirme a esta cosa, tengo que echarme un brinco. ¡Así! ¡Bien! Así es como se hace. Ya. Ya le agarré la onda. Solo queremos recordar que el público no puede entrar en la pista. Sí. Te vemos. Y por favor, ponte la camiseta. ¡Guitón de oro! ¡Bien! ¡Guitón de oro conseguido! Eso es todo. Eso es todo, señores. ¡Híjole! Ahí me falló el botón. ¡Qué estúpido! Rápido. ¿Qué? ¿Te quitas o qué? ¿Te quitas o qué onda? ¿Tengo que romper las cajas? Tengo esa duda de si tengo que romper las cajas o no. Yo les estoy atinando a las cajas. No sé si se dan cuenta de eso. Porque no sé si deba... Si deba atinarles. ¡Sí! Ratchet toma la delantera. Y... Nadie me va a alcanzar. En este punto ya nadie me alcanza, ¿eh? Ya. Ya le agarré la onda. Espero conseguir otro gitón de oro. ¿Por qué agarro este círculo? ¡Ah! ¡Me caí! Según yo que ya nadie me iba a alcanzar, pero... No, sí me alcanzaron todos. Creo que las cajas sí te dan gitones, ¿eh? Creo que las cajas sí te dan gitones. Impulso. No tengo impulso. Agarramos esto. Ratchet toma la delantera. Agarramos ese. Vamos a agarrar. ¿Gané? ¿Gané? ¿De veras? ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! Eres el primer Lombax que gana una carrera. En el primer... En el último momento gané. Regresa cuando quieras. Siempre entregan buenos premios aquí. Son los beneficios de tener como patrocinador a Gadgetron. Ok. Me parece perverso su plan, su idea de los premios. Ratchet, primer lugar. Un minuto cincuenta y siete segundos. Ganaré, ganaré y tiburón de arena cenaré. Ganaré y ganaré y tiburón de arena cenaré. Gané, primer lugar. ¿Guay? ¿Está chido, no? ¿Está chido? ¿Está chido? Guay, dijeran mis hermanos españoles. Volviste. Podemos correr nuevamente si quieres. Eh, hoy no, muchacha. Ahorita por lo pronto tengo que despedir el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Nos vemos esto, a ver qué podemos conseguir de este lado. Aquí hay una bomba. ¡Listo!